Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amor, saluda. Hola. Hola. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro canal de Peruana Casada con Británico. Bueno, el día de hoy estamos aquí en la cocina, que quiero mostrarles cómo preparar rapidísimo una torta de plátano o queque de plátano. Ok, bueno, tengo tres plátanos, me antojé, llegué a la casa y dije, voy a hacer una tortita de plátano, porque a mí me encanta, a Leilita le encanta, entonces vamos a aprovechar. Y todo lo vamos a hacer en la licuadora, es fácil, o sea, agarra la licuadora, lo metes todo ahí y una batida y ya está. Ah, mira. Hola, Leilita, saluda, mi amor. Salude, hija. Hola, hola, muy bien. A venir mi ayudante que quiere seguro hacer travesuras en la cocina. Bueno amigos, sin más decirles, vamos a preparar rapidísimo esto. Es fácil y rápido. Ok, el horno ya hemos prendido, ya está en 180, 180 grados, exactamente en 180 grados. Ya está calentando para ponerle al horno, ok. Bueno amigos, vamos. Bueno, acá tenemos los tres plátanos y ahora lo vamos a proceder a pelar. No importa si está media negrita, no va a pasar nada. Y lo ponemos a la licuadora. Lo vamos a partir en dos para que no sea muy pesada para la licuadora, porque mi licuadora es un poco suave. Hay otros licuadores que son un poco fuertes. Ya está, los tres plátanos vamos a poner. Muy bien. Voy a poner una jajita. Mientras. Y yo voy agarrando. Muy bien, gracias. Entonces, ahí vamos a, pásame dos huevos, hija, dos huevos. Pero al toque, al toque, que no tengo todo el día. Como el plátano es dulce, es que no, no necesita mucho azúcar, ok. Vamos a ponerle, es una taza, vamos a ponerle media. Un momentito. Media taza, para que más o menos tengan noción. Bueno, como el plátano es dulce, solamente media taza, ok. Ahí está, media taza, ok. Acá lo echamos, ¿está? Una taza. Lo cerramos. Dos huevos. Dos huevos. Acá lo echamos, lo ponemos. ¿Me ayudas? A ver, golpear. O sea, con cáscara. Nunca se chanca de acá. Tienes que tocar así. Estos puntos deben estar arriba. No puedes golpearlo en este punto. Así no puedes golpearlo. Tienes que golpearlo en el centro. Aquí, cosa que vienes y ¡pam! ¡Ay! Me chanco con fuerza, que ya todo, o sea. Otro huevo va a hacer, ya. Ya está. Los dos huevos. Se acaban sin botita. Ahí vamos a enchufarlo. Y mientras tanto voy a sacar dos tazas de leche. Leche, 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 leche. Vamos a poner una, con cuidado, con cuidado. Ya. Ahí le estamos poniendo una taza. Y... Y... ¿No, no, 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 no? Dos. Ven. Ponle. Ahí va. Una cuchara de cremita de leche. Si es que tuvieran. Si no tienen, igual, no. Solamente es para que le den un espesorcito, nada más. ¿Ok? Ya está. Ya le hemos echado esta. Voy a bajarlo esto para que no se chorre. Esencia de vainilla de ahí abajo, José. Esencia de vainilla. ¿Vainilla? Ya está. ¿Ya está? Esta es de ti, a los bachurines. Habla bien, hijo, como niño, no como bebé. Tú no eres bebé, tú eres niño. ¿Entiendes? Leina. Uno. Uno. Ya está. Ahora tenemos esencia de vainilla, échale ahí. Su tapita, sácale. Jala hacia arriba y... Así, muy bien. Otra vez vuelve a jalar la tapita. Ya, ahora echa acá. Sin miedo, sí me aplaste y aplaste. Por lo menos una cucharita será. Ya está, suficiente. Ya, entonces. Ahí le vamos a dar una licuada, como le vamos a echar la crema, le vamos a dar una licuada. Vamos a botar un poco de aceitita, como solamente le vamos a echar la mitad de la sequía. Le vamos a aumentar como media tazita de aceite. No más. Ya. Y ya esto le vamos aumentando. Dos tazas de harina. Esa es harina sin preparar. No. Y ya está. Y ya está. No. 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 Y ya está seco, acá tenemos el, para la torta, le vamos a echar, o sea, le vamos a poner un poquito de arroz, arroz, digo aceite, lo vamos a mezclar y encima le vamos a empolvar con arena, ¿ok? Muévele, hija, con tu manito mezclado, muévele. En la última taza le vamos a echar dos cucharas de harina de hornear, polvo de hornear, ¿ok? Un cálculo más o menos, dos cucharas, dos cucharas de harina, ¿ok? Ahí le volvemos a rociar. La ayudamos a la licuadora, un poquito, no adentro, muy adentro, ¿no? Solo por encima, para que se pueda mezclar y pueda licuarlo, ¿ok? Hay otras licuadoras que son muy, muy fuertes y rapidísimo lo licuamos. Pero en mi caso, mi licuadora es un poco lenta, no es tan fuerte, te digamos. Y ya está. Y ya está. El aceite tiene que estar bien mezclado. El aceite tiene que estar bien mezcladito en la budinera, porque si no, no nos va a salir. Si no, la torta se pega. Se pega y no pueden comerse ahí, saca. Ven, ya está. Entonces ahí le vamos a empolvar harina. Mami, ¿me trae harina? Eso no, no. Eso no, mamá. Ya se dan cuenta lo donde no ha llegado el aceite. Un poquito más en los lugares que esté faltando. Cuidado. Cuidado, mi amor. Todo el polvo. Ya está, ¿verdad? Entonces, ahora todo lo que está licuado, lo vamos a echar acá la budinera y al horno, ¿ok? No se licúa nada por encima. Ya, ya tenemos acá todo licuado. Cuando licúen, siempre dénse cuenta que esté bien mezcladita la masa. Porque a veces está, a veces está con grumos así, entonces eso no nos va a hacer bien, ¿ok? Entonces, mira acá, por ejemplo, hay una pizca de grumo. Tiene que estar bien sin grumito, ¿ok? Vamos a darle un poquito más de una licuadita. Vamos a darle un poquito más de una licuadita. Una vez que ya está bien licuadito, a ver mi amorcito, bájate, o arrodíllate. Ahí, ya. Ya tenemos acá la budinera ya bien hecha. Acá procedemos a echar nada más. ¿Mmm? Ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes desean, pueden ponerle pasas o algo, o frutos secos, pueden ponerlo. Eso depende de ustedes. Pero en este caso vamos a proceder a ponerlo al oro, ¿ok? Miren, ahí está. Ten un cuchillito, hija, pásame un cuchillo. Ya pasó una hora. No. ¿Cómo vamos a decorar? Es torta de plátano, no torta de... Cuchillo. Cuchillo, cuchillo. Cuchillo, amor, se buscaba cuchillo, cuchillo, cuchillo. Capetito. Vamos a agarrar. Cuchillo. Cuchillo. Voy a cortarlo. ¿Estás loca? ¿Qué pasa? Vamos a ponerle asíto para saber si está o no está. Y ya está. Ya ve. Exactamente una hora salida. Ya lo he apagado. solo voy a sacar para que enfríe ya se ve la tortita media salida, ahora vamos a partirla está un poco todavía calientita bueno, acá tengo mi tortita para aprovechar y a probar la cera muy bueno muy bueno y rápido hazlo para loncheras para enviar a sus hijos para hacer algo en la casa para tomar alguito esto lo voy a acompañar con leche de almendras que tengo y ahí vamos aquí está nuestra tortita para Leila para mí que enfríe un poco porque está muy caliente todavía llama no, ya te estoy grabando ok ma, ya está está en vivo está en vivo como venía este el pastel una bolilla ya está está en vivo A ver, habla.